Advertencia. Este cómic no es de nuestra autoría. La autor original es Turquía's Girl Train Fight Art. Dejaremos sus redes sociales en la descripción del video. El presente video contiene imágenes no aptas para todo público. Sin más que decir que comience el video. ¡Uff! ¿Por qué? ¿Ah? Otra vez son cuatro. Conozco este lugar. El cuarto de juegos. ¿Por qué este recuerdo? Vuelve pronto y ten cuidado. Gwen, ¿qué haces? Ven aquí, jovencita. Dale espacio a tu hermano. Pronto todo acabará. Han pasado como veinte minutos. ¿Se quedó dormida? ¿Qué madre más irresponsable? ¿No lo crees? ¡Tú! ¿Cómo vas? Terrible. Estoy aquí gracias a ti. He estado saltando entreventos del pasado que apenas entiendo. Y ahora estoy aquí esperando que algo pase. Déjate hablar. Te estoy haciendo un favor. ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡La mejor parte ya va a comenzar! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El paso dos. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Me ves? ¿A dónde fueron? ¡No! ¿Web? ¡No! ¡No! Solo es otra pesadilla. ¡No es real! ¡Despérate! Mala llama, soy yo Sé que eres tú Sal de mi mente o... ¿O qué? Tú eres la que hace las reglas Espera ¿Qué le estás diciendo? Quiero oírlo Vaya, 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 vaya Hecho ¿Qué quieres decir? Es mi mente, yo la controlo No lo creo Mírate Ni siquiera puedes permanecer despierta Déjame mostrarte ¿Qué es ese ruido? ¡Hazlo parar! ¿Fue demasiado? ¿Pero qué estoy diciendo? Claro que no Lo hiciste a propósito ¿Quién? ¿Yo? Solo pierdes el tiempo ¡Te destruiremos! ¿De verdad? Me encantaría ver eso Si no los destruyo a ustedes primero ¡No! Suficiente de esto Ya me cansé de tus juegos Voy a sacarte de aquí Ahí están ¿Qué está pasando? ¡Explica! ¡Bill! Sal de mi mente ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Deja de moverte Deja de reír No me gusta esto Tú querías esto ¡Mentira! ¡Yo no miento! ¿Querías saber la verdad sobre tu hermano? ¡Aquí está! ¿A qué te...? No, no, no ¡No, no, no! ¡No! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Espera! ¡Cállate! ¡Espera! ¡Cállate! ¡Cállate! No No Esto no está pasando ¡Desperta! ¡Dustin! ¡Sácame de aquí! ¡Pero nos estamos divirtiendo! ¡Dipper! ¿Cómo? ¡Fue Bill! ¿No es así? ¡Fui yo! ¿Qué? ¡Fui yo, Dipper! ¡Yo lo maté! ¿Qué? En parte tienes razón Bill me engañó ¡Fui una tonta! Y ahora nuestro hijo se ha ido Pacifica, escucha No puedo estar bien Vamos a salir de esta Lo prometo ¿Qué está pasando? Nueva localización, niña ¡Hey! ¡No quiero escucharte! ¿Qué? 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 Gracias.